Importante información que surge en este momento en Zacapa, tras allanamientos, capturan al alias El Patrón, presunto narcotraficante en Zacapa. Juan Víctor Castillo nos tiene la información al respecto. Juan Víctor, adelante. Muy buenos días, Axel Cardona, televidente de Noticias 7. Mientras transcurre el tiempo, más se detalla en torno a la operatividad encabezada por la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público y unidades de investigación de la Policía Nacional Civil en relación a un caso que ha generado total indignación como un narcotraficante Zacapaneco sobornó a seis custodios guardias del sistema penitenciario para que permitieran el ingreso de una menor de 17 años a un hospital privado en Zacapa en febrero del año pasado. Esto generó que el supuesto capo ultrajara en repetidas ocasiones al adolescente. Según la información, la adolescente fue víctima, fue utilizada bajo engaños de un empleo doméstico, llegó a este hotel privado donde fue ultrajada por el capo del narcotráfico bajo el consentimiento en su oportunidad de seis guardias del sistema penitenciario. Meses después, se realiza la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Se logra entablar una investigación en relación también con la participación de los seis guardias del sistema penitenciario. Según se confirma, el capo del narcotráfico logró su liberación en noviembre del año pasado. Se conoce al momento que un juez dictó la libertad. Él se desplazó en el departamento de Zacapa, Pedro, ante hallamientos realizados esta mañana. Finalmente, alias El Patrón, fue capturado. Ha sido ya plenamente identificado como el narcotraficante Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, de 43 años detenido en un hotel de su propiedad, un hotel de lujo en la zona 1, barrio La Laguna, cabecera de Zacapa, 12 avenida, 8-37. En el lugar también se confirma la aprehensión de su jefe operativo, Roberto Isías Ordoñez Fuentes, de 41 años de edad, y la administradora del hotel, Aura Yesenia Rojas Hernández, de 41 años de edad. También se confirma la captura de los guardias del sistema penitenciario Milton Alexander Amador, Jaime Pérez Toff, Lorenzo Daniel Kaal Max, Víctor Giovanni Alvarado, Wilfredo Román Hernández y Carlos Eduardo Subventura. Se decomisan también en el interior de una residencia allanada propiedad de alias El Patrón, del capo Sergio Oliverio Urrutia Gómez, dos armas de juego tipo fusil. Según los datos de las autoridades, el alias El Patrón estuvo detenido en el año 2015 por sus vínculos con el narcotráfico, fue dejado en libertad por parte de una orden judicial en noviembre del año pasado, se desplazó durante varios meses en el departamento de Zacapa, donde las autoridades ya le seguían la pista muy de cerca, debido a que tenía una investigación que lo involucraba en la violación de una menor de 17 años en febrero del 2017, cuando estuvo hospitalizado y bajo custodia de los guardias del sistema penitenciario que permitieron que la menor fuera violada varias veces por el capo del narcotráfico, alias El Patrón, Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, de 43 años, que estamos viendo en este momento en la pantalla. Muy bien, gracias Juan Víctor Castillo, importante captura entonces por parte de las fuerzas de seguridad en relación a estos operativos, allanamientos e investigación en desarrollo.